Edi Liriano fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de incendiar una vivienda. De acuerdo con la versión dada por la entidad del orden, este envió a comprar drogas y se quedaron con el dinero. Al ser cuestionado al respecto, niega la acusación. En tanto que Reina Liriano, madre del detenido, asegura su hijo es inocente. Porque yo fui al barrio esta mañana y lo que me dicen es que cuando esa casa la encendieron, mi hijo y su esposa estaban durmiendo. El que me dicen que supuestamente la encendió, tú sabes que hay que hacer una cosa, siempre quiere limpiarse. Nunca es, sino que quiere acusar a los demás. Por eso está acusando a mi hijo y su esposa. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. Aprox lose y hasta las miembros de la Policía Nacional de Mon Radio Rae, INTRO.